Ok ya, vaya Me cambio, espérame Vaya Suerte Y que gane el más rápido Aquí tenemos al chequeador Están todos anotados Todos, todos, todos ¿Del uno al cuánto? Al 39 Va a correr piscina Ah ¿Qué? Mi modo no le quiero ganar No puedo, no puedo, no puedo Vaya, tratemos de Chiquimán ¿Cómo que se ordenen? Lo que pasa es que aquí es ¿Puedes que cuando salimos? No va a salir No va a salir No va a salir No va a salir ¿Puedes que? Que si fuera mi orden Que lo hiciste todo Aunque hace justo No va a salir Pero si quiere reviento El mortero va No, es el mismo Si es que el Dale lo No lo quiero hacer para dos minutos dos minutos un minuto cuando escuchan el mortero en la salida así que pónganse listos todos de ley para todos saben la regla y saben el recorrido no importa llegar de último con solo llegar digo la mayeli más y tener más la gorra te va a hacer estorbo ya la gorra no es necesario a esta hora no hay sol y vean se queda te queda muy floja te va a hacer estorbo hola ponerte la gorra de desarrollo porque va a ser árbitro ya te va a confundir con los para un minuto adelantar no si echarle saca 10 ya vale vaya bien limpia que gane el más rápido al recuerdo en primer lugar siendo el segundo 50 y tercero 25 tanto para hombre para mujer los de la plaga lleva una condición a la noche está durmiendo una competición diferente porque tiene que ponerle a fuego hay que ver la mano en la mano de los sí chile 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 así que no vamos perdiendo la cámara cámara hay miki no Rata bien, rata bien Chile Mira pues ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Eso Miniman! ¡El primero que va a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Eso Miniman! ¡El primero! No importa en que lugar, es importante llegar ¡Vamos! 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 ¡Ahí va a empezar a dispersar todo! Entonces pregunto por eso ¡Ja ja ja! ¡El primer tentón lo hace con todo! ¡Mira allá abajo! ¡Mira! ¡El gordito en segundo lugar! ¡El uno grabando! ¡Toma el uno grabando! ¡Miren! ¡Primer lugar! ¡El Chepe! ¡Mira donde va! ¡Eso Chepe! ¡Eso Minita! ¡Vamos Fatima! ¡Eso Yantibiera! ¡Diale! ¡Vamos Fatima! ¡Vamos! ¡Vamos Fatima! ¡Vamos Fatima! ¡Vamos Gordita! ¡Vamos Gordita! ¡Vamos! ¡Eso Joaquín! ¡Paul! ¡Paul! ¡Eso! ¡Vamos Chico! ¡Nanine! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Celita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Daisy! ¡Vos me representas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira la Nayeli! ¡Vamos! ¡Vamos Nayeli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vesela! ¡Mira el diablo! ¡Ah no! ¡Ese no es el diablo! ¡Vamos! ¡Vamos Nayeli! ¡Vamos! ¡Vamos Nayeli! ¡Vamos Nayeli! ¡Eso Chicos! ¡Vamos! ¡No se como se llama! ¡Pero vamos! ¡El Número 9! y la norma son las primeras vamos a le vamos vamos mire la ley ni porque está mala de potasio pero ahorita de ahí vaya mira la voy moviendo mucho miren camas así mira vamos chicos line vamos si se puede vamos a tomar un atajo nosotros oye 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 mira que chivo que viene si se ve bien chivo y chivo que va junto con la besi la besi puede llegar a la primera mutación vamos besi vamos besi mi chocoya de prensa el choco va acogiendo va acogiendo pero ahí va mi bebé el chepe viene abadido si el chepe viene bien abadido el primer kilómetro llegaron ya llegaron el primer kilómetro le falta 6 todavía vamos es amorcito dele dele mi amor vamos atrás de pey que vergüenza ni el viejito hasta el viejito le gana que vergüenza mi amor dele con todo esforzate más es la gordura de Johnny ni mire como esta no es gordura es la hombría es la cocción de hombría esforzate más que dice usted sapo que dice que no hable porque después va a decir que es por eso no hable no se le escucha acepte hombre mejor la normita mira ve la norma tiene un estilo para correr ajá ella no hace trotado ella va a trotado vamos esa es la ermita va con todo con Armando va a ir jajaja muy bien jajaja goma power ahí atrás de las viejas huegonas chaval ropa y agua mire ve no estorbeamos como vamos los mexicanos mirale cuando 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 pase ahorita los que vienen atrás atrás son billyman y digamos el gordomelo ajá entonces vamos chapo con el 1 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 ay dios meditana hijo estoy nueva en esto 1 así agarralo bien hija si llave este cuando cuando vengan mamba va a pasar de último aquí va pero si lo esperas se va a tardar mucho entonces puedes dejar un par de botellas de agua aquí o un gator y una botella de agua y ustedes echan todo el carrito y se van ya por allá ajá y la mesa se la llevan hija y donde dejo eso se van a llevar todo mamá solo en el suelo dejan un par de gator y un par de agua después solo para los que vengan de último 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 o sea pero los que ven de último dice hay carna no sé si me entendés aquí va a pasar billy man cuando ves que billy man pasa aquí me voy para allá no cuando veas que pasen y ya de regreso pasen los que ya pasaron y sólo billy man y el gordomelo y otros que vienen caminando se quedan entonces ustedes echan la cosa carita y se van vayan vayan la Nayeli viene con todo me sorprende cama no no por eso pero no pero la Nayeli venía al principio de último cama vaya vaya ya viene la madre va a caminar ajá es que ya aquí ya se empieza a bajar una trigo no no es que uno tiene que correr todo el tiempo no pa no hable no hable no hable trotando ah el tron se trabó usted me gusta qué barbaridad qué barbaridad déle chele siga déle chele usted siga usted siga qué bruto y qué feo le dije todavía que se pararan pero está hasta arriba ay ya se fregó oiga con el diálogo oiga dónde está hasta arriba es que está allá le dije todavía allá está allá está allá está allá está allá está allá allá ahí va a caer ves se ha dejado con la mirate déjalo vénganse vénganse mire pero quedó indado cama ahí se baja ahí se baja mejor pues sí que lo haga caer y que se golpee ya voy a caer es que el ruto le dije todavía que estuviera estático él no podía andar en el carro así y por qué dónde está cama ahí está pero es que mirá yo te dije sin bajar sin volar no te dije chicle de lado hay que sentar no porque no tengo que parar eso gordito vamos celita qué le pasó qué le pasó bájalo usted chepe es que hasta allá es que hasta allá qué barbaridad bicho hasta arriba está viene la la y ahora son los últimos pero falta Billy man Billy man es el último que viene la verdad pero miren vamos vamos la avi no solo viene no viene caminando sino que viene trotando también sí ay la Angie ay Angie para más la Angie viene caminando siempre